Colombia decide 2023, el país se construye desde las regiones, se traslada hoy a la isla de San Andrés, donde seis personas aspiran a convertirse en el nuevo gobernador del archipiélago más importante de Colombia. Carlos Eduardo Barragán y su equipo de Noticias Caracol tienen la palabra en el Caribe colombiano. Colombia decide 2023, el país se construye desde las regiones. Hoy estamos en la isla de San Andrés, concretamente la capital del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Gracias a San Andrés, Colombia tiene fronteras marítimas con Costa Rica, con Nicaragua, con Honduras, con Jamaica, con Haití y con República Dominicana. La isla de San Andrés es la principal isla del archipiélago, tiene 27 kilómetros cuadrados y una serranía con bosques maravillosos y una montaña que se llama La Loma, desde donde se divisa toda la isla y todo lo que tiene que ver con este mar Caribe maravilloso. Hablamos con los seis candidatos a la gobernación del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sobre tres ejes y temas fundamentales. Hablemos inicialmente del problema del empleo. La suspensión de operaciones de las aerolíneas Viva Air en mayo y Ultra Air en marzo hizo que el turismo, principal fuente de economía de la isla, se fuera a pique. Las cuentas de los taxistas no admiten dudas. Anteriormente esto se llenaba completamente, llegaban a un promedio de 36, 35 vuelos diarios. Hoy solo son 13 y a veces son 11 vuelos, no llega más. Esto en la isla es un círculo, todo gira alrededor del turismo, si hay turismo se mueve para todo, para las construcciones, los lancheros. Las finanzas de la gobernación también se redujeron, de la tarjeta de turismo depende hasta la salud. La tarjeta de turismo vale 125 mil pesos y esto representa a raíz del decrecimiento del turismo, un 60% también la pérdida de los recursos que cada una de estas personas trae y lo que irradia en la economía del departamento es más de un 60%. La hotelería y el comercio están en crisis. Por la situación que está en la isla, que no hay a quien venderle ni nada por el estilo. ¿Cuánto de pirilla? Uno. Lo que se cansa a ganar aquí es como para uno sobrevivir. Otro gran problema es la sobrepoblación. Kent Francis James afirma que el desbordamiento de habitantes disparó la contaminación que está acabando con la barrera coralina que protege a la isla. Creemos que en este momento puede haber 80 mil o más personas en la isla, cuando no debería haber sino 35 mil. Creemos que la meta que están buscando de tener un millón y medio de visitantes al año no debería pasar de 350 mil. Una de estas personas, Erlith Arroyo del Partido Verde, Carlos Blayán de la U, Germán Pacheco del Movimiento Progreso, Katia Outen del Partido de Independientes, Rómulo Areiza de Dignidad y Compromiso o Nicolás Gallardo, que representa una alianza liberal, conservadora, de cambio radical y hasta el centro democrático, será el nuevo gobernador de San Andrés, una isla con decenas de problemas por resolver. El candidato Erlith Arroyo, ¿cuál es su propuesta para resolver esto, el problema del empleo y sobre todo la gran cantidad de gente que hoy tiene la isla? La superpoblación es el mal de todos los problemas aquí en el departamento. Entonces, para solucionar el problema de la superpoblación debemos atacarlo de tres frentes. Uno, primero debemos saber cuántas personas somos, pero ya sabemos que con las cifras del DANE, hoy tenemos más de un kilómetro poblado por 1.500 personas, entonces tenemos que atacar duro lo que es el tema del control, pero también tenemos que atacar un tema de la natalidad, porque es que los jóvenes y las niñas están teniendo bebés desde muy temprana edad y definitivamente hay que hacer el tema lo que dice el presidente, reubicación. Erlith, muchas gracias. Vamos con el segundo candidato, Carlos Brian Uribe. Lo primero que hay que hacer es acabar la corrupción que existe en la OCRE. Lo segundo es crear una unidad especializada de control migratorio que no esté por contratos de prestación de servicios, dependiendo el político que esté de turno, sino que sea una unidad permanente con funcionarios de planta. Lo segundo es generar a los que son legales, residentes en el territorio, oportunidades de reubicación en otro territorio con las condiciones dignas. Y tercero es el control de la natalidad. Vamos con el tercer candidato, Germán Pacheco. Germán, ¿cómo atacar este fenómeno? Una isla sobrepoblada y sin empleo. Bueno, sabemos que el principal detonante de la sobrepoblación es obviamente la OCRE. Tenemos que fortalecer la OCRE, tener plan retorno. El tema de la natalidad es muy importante, como dijo el compañero, pero también los delitos ambientales. No ha habido una sola multa o sanción para los delitos ambientales que aquí abundan en el territorio. Y como gobierno, crear los proyectos necesarios articulados con el gobierno nacional, con la misma cooperación internacional para jalonar recursos para proyectos productivos. Gracias, Germán. Ahora vamos con la señora Katia Outen. Teniendo en cuenta que según las cifras del DANE somos 62 mil habitantes y sabiendo la realidad que vivimos, que somos más o menos 130 mil habitantes, partimos de ahí para proponer que se haga un empadronamiento biométrico. ¿Qué significa esto? Significa que todos tenemos que volver a registrarnos. Otra cosa importante, que la OCRE no siga siendo el fortín de los políticos, porque al hacer esto estamos viendo que están promoviendo contratación para recibir votos. El quinto candidato es Rómulo Areisa Taylor. ¿Qué pasa en la OCRE? Hay mucha corrupción. Yo estuve encargado de la OCRE varias veces y pude sacar gente de la OCRE que estaba entrando gente por el aeropuerto. Simple y llariamente eso, poner a funcionar la OCRE. ¿Y el empleo? Y el empleo. Hay que generar la política de Estado del primer empleo. Tenemos que reunirnos con los gremios del turismo, del comercio, para que ellos nos apoyen dándole empleo a los jóvenes que han salido de la universidad. Voy a generar también obras de infraestructura a todo nivel, parques, escuelas, acueducto, alcantarillado. El primer renglón de la economía en cualquier parte del mundo es la construcción. Si generamos empleo con construcción, generamos más trabajo para la gente. Cierra esta primera ronda de preguntas, Nicolás Gallardo. La sobrepoblación es una realidad en el departamento que tenemos que enfrentar a través de un estudio de capacidad de carga y fortaleciendo la OCRE en todos sus procesos de digitalización. Con respecto al empleo, es importante notar que de año a año hemos perdido casi 360 mil turistas, por lo cual nuestra reactivación del turismo tiene que ser una prioridad en lo que va fortaleciendo una marca región que pueda reactivar y volver a traer más frecuencias aéreas al departamento para el turismo nacional e internacional. Otro de los graves problemas que tiene San Andrés es el de la seguridad, por eso hablamos con las autoridades. ¿Cuál es la mayor preocupación y qué esperan del próximo gobernante de los sanandresanos, de la gente de Providencia y Santa Catalina? Hoy la mayor preocupación en San Andrés es el homicidio y el sicariato. Tenemos un incremento en el tema de los homicidios, alrededor de un 10% comparado con el año inmediato anterior y está instrumentalizado en jóvenes que realmente han sido afectados por retaliaciones entre un grupo y otro y que vienen de violencias de años anteriores. ¿Pero son muchachos los que se están vinculando a esa forma de violencia? Sí, prácticamente tenemos en edades de 16 a 23 años, que son los jóvenes que realmente están siendo instrumentalizados. El ex comisario James dice con tristeza que la sociedad de San Andrés se ha visto permeada por muchos delitos. Total, tráfico de la marihuana, el tráfico de la cocaína, el tráfico que hubo de armas y ahora el tráfico de personas, actividades ilegales que han deteriorado la conducta y el comportamiento de nuestros habitantes. ¿Incluso el sicariato, doctor? Incluso el sicariato, también nuestros hijos están involucrados. En lo ocurrido del año 2023, hemos incautado alrededor de 8.4 toneladas de clorhidrato y cocaína. En cuanto al tráfico de migrantes, la Armada reveló que ha rescatado en alta mar a más de 235 personas, entre niños, adultos mayores y mujeres en embarazo. Más de 50.000 ciudadanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán ejercer su derecho al voto el próximo 29 de octubre, en 8 puestos de votación, 7 en la isla de San Andrés, 1 en Providencia. La Moe, la misión de observación electoral, ya advierte algunas señales de posibles delitos contra el sufragio. Hasta el momento hemos recibido en la plataforma pilas con el voto, denuncias que tienen que ver sobre constreñimiento electoral, que es sobre la imposición o la obligación de ejercer el voto a favor de un candidato en específico, y también temas de transhumancia en cuanto a la distancia entre San Andrés y Providencia, también ha sido tratado en los temas de comisión electoral. Y quiero terminar esta intervención del país, se construye desde las regiones, con otra grave preocupación que tienen los sanandresanos, y dicen, hay una cantidad de gobernadores presos en procesos judiciales, ¿cómo usted me garantiza que no va a ser otro más de esa cadena de corruptos que se han llevado los dineros del departamento? ¿Cuál es ese compromiso contra la corrupción? Vamos a trabajar con transparencia, porque acá somos dolientes, yo soy una persona del sector privado, que he trabajado de forma honesta, transparente, y le vamos a aportar eso a la administración pública, eficiencia, eficacia y transparencia. Nicolás Gallardo, ahora voy con Rómulo Araíza. Fui militar 22 años, secretario de gobierno un año, nunca sancionado por ninguna IA, no tengo ninguna investigación, nunca he sido inhabilitado, soy un hombre transparente, un hombre casado desde la familia, transparente. Doctora Katia. Soy una mujer que va a gobernar para su pueblo, soy una mujer que puedo garantizar que voy a trabajar sin presión, porque quiero que las cosas se puedan ver y tocar para que realmente logremos ese cambio que todos anhelamos. Doctor Germán Pacheco, ¿cómo garantizar esa lucha contra la corrupción y que usted no va a ser la persona que está en esa cola de corruptos? La primera garantía que yo tengo es que tengo conocimiento, además no tengo acompañamiento de todas esas personas que usted hoy está diciendo que están presos por corrupción, todas esas personas están en el Partido Liberal. Yo tengo el acompañamiento de la comunidad y con ellos es que busqué el aval del pueblo y voy a llegar a la gobernación a trabajar para ellos. No voy a permitir que nadie me secuestre a la administración. Carlos Bryan, lucha contra la corrupción. Aquí nosotros no podemos decir que no vamos a repetir la misma historia cuando en nuestra estructura están los mismos secretarios que acompañaron a esos gobernadores presos que los que les dieron los consejos inadecuados que firmaron contratos leoninos están en la campaña liberal. Aquí el Partido Liberal debe asumir su responsabilidad de 20 años de corrupción y de tirarse un departamento que tiene los recursos suficientes para estar como una tacita de oro. Finalmente, Erli, su lucha contra la corrupción. Bueno, eso es nuestro tercer eje programático de nuestro programa de gobierno, una administración pública transparente. Si yo gasto 10 mil, 20 mil millones en una campaña, ya mi gobernabilidad está empeñada. Estamos en un mundo capitalista, nadie entrega un peso sin nada a favor. Entonces, automáticamente eso es lo que hay que atacar y no repetir los mismos de hace 50 años que ha sido la corrupción de este departamento. Muchas gracias, Erli, Carlos, Brian, Germán, Pacheco, la doctora Katia Outen, Romulo Areiza y Nicolás Gallardo. Ellos son los candidatos aspirantes a ocupar la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y estuvieron aquí en este país que se construye desde las regiones. Colombia decide 2023. Muchas gracias y ya ustedes sanandresanos harán sus propios juicios.